Hoy hemos presentado en un trabajo articulado con las áreas de vejez de los distintos municipios, con las organizaciones comunitarias que trabajan en el tema, las residencias, el programa de Entre Ríos con las Personas Mayores, que es un programa del Ministerio de Desarrollo que pone el énfasis en proyectos, en líneas de trabajo para garantizar el derecho al cuidado institucional y en comunidad de las personas mayores, a la recreación, al deporte, para acompañar las experiencias en comunidad que trabajan las organizaciones no gubernamentales, que tienen residencias y que ejercen el cuidado y también municipales y que es una línea de trabajo articulada que nos permite llegar en esto que nuestro gobernador siempre nos insta y nos llama de poder llegar a todo el territorio y a reconocer las particularidades. Y en esto de las edades que usted decía, en el día de ayer el gobernador ha firmado en forma conjunta con el Ministro Arroyo y el Ministro Cato Podis y en esta mirada integral un convenio para la construcción de 18 centros de desarrollo infantil en nuestra provincia, totalmente, porque son producto de un trabajo que la Mesa de Primera Infancia Interministerial ha venido llevando con cada localidad y donde estamos fortaleciendo muchas de las localidades que no tienen centro, que hasta ahora no lo tienen, que sé yo, como en el caso de nuestro departamento, como puede ser Colonia Avellaneda, ASENCAM, que no tenían un centro de desarrollo infantil municipal, fortalece la estrategia de los gobiernos municipales en espacios de cuidado y también se incluyen dentro de lo que es el Plan Nacional de Primera Infancia, por eso estaba el Ministro Arroyo también de Desarrollo Social de la Nación. En esto de poder, esto que el gobernador marca de que los niños no son el mañana, sino son el hoy, y hoy tenemos que poder dar una respuesta para checar las brechas de desigualdad y acompañar el desarrollo. Se hace un trabajo articulado y con una mirada muy fuerte en fortalecer lo local. La pandemia nos posibilitó, digo yo, en esto de que fue tan difícil para tantas cosas, bueno, nos posibilitó fortalecer esta red. Hoy cuando tuvimos que presentar el programa lo hicimos con las áreas municipales de todos los gobiernos, porque así lo estamos trabajando y también con las organizaciones de la sociedad civil, donde uno va acompañando y yo hago mucho hincapié en esto de lo local, porque bueno, nuestra provincia tiene sus particularidades y no son las mismas las realidades en cada lugar, ¿no? Y esto posibilita poner una mirada fuerte en el desarrollo humano y comunitario, que es la base de todo esto, ¿no?